El Progreso Así es amigos, efectivamente en esta hermosa mañana nos encontramos aquí en la ciudad del Progreso Lloro, la perla de Lulúa, la ciudad bonita, así como también se le conoce a esta ciudad. Justo ahorita estamos aquí parados en el departamento de Cortés, a este lado del puente es Cortés y después del puente ya es Lloro. Lo único que divide en los departamentos es el río Lulúa que está en medio, entonces ahorita estamos aquí en Cortés, pero vamos a entrar al Progreso Lloro, ese otro que está ahí es el que nos da la bienvenida. Entonces en este video los voy a llevar a conocer la perla de Lulúa, los voy a llevar a conocer esta ciudad y también les voy a contar un poco de la historia de esta ciudad, así que vamos a ver qué pasa. Ok amigos, vean que nos hemos movilizado aquí para otro punto de la ciudad, como les había dicho nos movilizamos desde la entrada del Progreso que es saliendo San Pedro, también se le conoce así. Y ahora estamos aquí en el lugar que se le conoce como Salida Tela y aquí lo que están viendo atrás de mí es lo más conocido aquí en Progreso como La Paloma. Pero en realidad el nombre que tiene es Monumento a la Paz o también conocido como el Obelisco. Y les quiero platicar un poco acerca de la historia de este monumento que está aquí a mi espalda. Vean, cuenta la historia que en el año del 1997, en ese año ahí no había una paloma, sino que solamente estaba el Obelisco que ustedes pueden ver ahí, solamente estaba el tubo por decirlo así. Pero luego llegó un alcalde en ese periodo aquí al Progreso y dijo que quería dejar algo para la ciudad. Y junto con un escultor progreseño de nombre Raúl empezaron a idear qué podían poner. Y cuenta la historia que dice que unos jesuitas le dieron la idea al alcalde de poner una paloma que significara la paz para el pueblo progreseño. La paloma está así con sus alas extendidas como en dirección saliendo ya de la ciudad y en su pico tiene una hoja de olivo simbolizando la paz. Es casi imposible que una persona que pase por Progreso, que vaya para Tela, que vaya para La Ceiba, que vaya para San Pedro, no vea este monumento porque está aquí en la mera salida. Esta calle que está ahí es la CA13, como ustedes pueden ver pasan muchos pero muchos carros. Ahorita no hay tráfico, pero a veces hay un tráfico enorme, un tráfico horrible aquí en Moras Picos, por ejemplo en la tarde como a las 5, un tráfico horrible aquí en esta zona. Y vean, también les quiero platicar un poco acerca de la historia de aquí del Progreso. El Progreso es una ciudad que se encuentra aproximadamente a unos 50 metros sobre el nivel del mar. Es decir que aquí se siente el calor. La temperatura normal a la que estamos acostumbrados los progreseños es a 29 grados Celsius, 30, a veces llega a 35. Estamos acostumbrados al calor, podemos decir. Esta es considerada la cuarta ciudad más importante de Honduras por debajo de La Ceiba, de San Pedro Sula y de Tegucigalpa, que es la capital. También es considerada la quinta ciudad más poblada de Honduras. Hay aproximadamente 200.000 habitantes en el último censo que se hizo en el año 2020. Y es conocida esta ciudad por su comercio. Como su nombre lo dice, El Progreso, se cree que es una ciudad que está en constante progreso. Entonces es conocida por el comercio y por las personas, los empresarios que viven aquí en esta ciudad. Este boulevard que están viendo aquí se llama el boulevard Helena Kullman. Y esta carretera que están viendo aquí es la CA 13, que llega hasta la ciudad de Tela y también hasta la ciudad de La Ceiba. Entonces desde aquí nos vamos a movilizar ahorita para otro punto. Vean que nos hemos movilizado aquí para un monumento que está cerca del puente donde estábamos al inicio, pero está sobre un boulevard que se llama Boulevard Canaán, aquí en El Progreso Lloro. Aquí esta carretera que va para allá es la carretera que está salida de los campos bananeros, como ser Campo La Flores, Finca Cop, Río Chiquito, La Chumba y un montón de campos de ex campos bananeros porque ahora ya se produce otra cosa. Aquí estamos en un monumento que fue hecho en honor a una huelga, hablando aquí del banano y de todo eso, en honor a una huelga que hubo en el año de 1954 aquí en la ciudad de Progreso. Por si ustedes no sabían, El Progreso tiene un pasado bananero, podemos decir. Era una ciudad que exportaba muchos bananos para todo el mundo. Junto con la Lima eran conocidas como la ciudad del oro verde. Y entonces, en ese tiempo había una compañía aquí en Honduras que se llamaba la Unite Free Company, que era la encargada de exportar ese banano, que era la que contrataba a las personas para trabajar. Pero al parecer la compañía no le daba un muy buen trato a los trabajadores y ellos querían como una mejora, tanto para la salud, para los estudiantes y también en el pago. Entonces, el primero de mayo de 1954 decidieron hacer una huelga y empezaron la huelga que duró dos meses con ocho días. Duró hasta el 9 de julio de 1954. Una huelga donde dicen que las personas estaban aquí en la calle, más de 30 mil personas llegaron a ser en la calle, donde comían solo banano y neo mínimo, como también se le conoce. Entonces, el monumento representa eso, las personas que estaban en la huelga. Antes estas personas tenían rótulos en sus manos, uno tenía machete, pero al parecer se los han robado. Debo decir que no le han dado mantenimiento a este lugar, pero sí, el lugar cuenta un poco de la historia, de lo que pasó en esa huelga, famosa por cierto aquí a todo nivel nacional, la huelga del 54 o la huelga del 1954. Amigos, vean que nos hemos movilizado ahorita aquí para otro punto de la ciudad. Seguimos aquí en el Boulevard Canaan, este sí es el Boulevard como tal. Pueden ver ahí los arbolitos. Y estamos aquí en una plaza que está enfrente de los bomberos de Progreso. Aquí en Progreso hay dos estaciones de bomberos, esta y otra que está ya saliendo prácticamente hacia Tela. Pero aquí enfrente de esta estación está una plaza que está aquí en honor a un ciudadano alemán de nombre Helmut Pablo Becker. Esa plaza la hicieron en honor a él y ahí se pueden ver los bomberos. También una silla donde ustedes se pueden sentar. Y aquí enfrente de la plaza está el Museo de Trenes del Progreso, el Museo Ferroviario. Pero hoy como es un día lunes, está cerrado. Entonces ahí en ese museo ustedes pueden encontrar vagones de tren. Que eran los trenes que se utilizaban para transportar banano en el tiempo que era el auge del banano aquí en la ciudad. Entonces esos trenes estaban conectados en diferentes ciudades de Honduras. Tela, Puerto Cortés, también La Lima. Y eran vagones que transportaban trabajadores y otros transportaban el banano hacia los puertos donde era embarcado. Pero lamentablemente está cerrado porque ser un día lunes solo lo habrán de martes a domingo al parecer. Entonces no vamos a poder entrar pero se lo puedo mostrar así desde fuera. Ok amigos, vean que nos hemos movilizado aquí para la salida de Progreso pero la otra salida de la ciudad. Esta salida es la más conocida como Salida Santa Rita pero es la misma salida a Tegucigalpa. Cuando ustedes quieren ir a Tegucigalpa vienen por esta calle y le dan aquí aproximadamente 4 horas hasta llegar a la capital de Honduras. Esta es la ruta nacional número 21, la carretera que pasa por aquí. Y si ustedes siguen esta carretera van a pasar por varias aldeas que pertenecen al Progreso como sea el Agua Blanca, la Zarroza. Todas esas aldeas que pertenecen todavía al municipio del Progreso. Por aquí hay un puente que pasa una pequeña quebrada que es la que ustedes están viendo ahí. Y también aquí hay algunas colonias de la ciudad que son famosas como sea la colonia Vendek, también la colonia Primavera que son las que están aquí cerca. Y últimamente han puesto varias residenciales también en esta salida a Tegucigalpa. Que hay algunas residenciales como La Perla, residenciales Los Ángeles que son famositas y que están salidas siempre a Tegucigalpa sobre esta misma carretera. Vean amigos que hemos movilizado ahorita para un lugar, bueno para un río que es conocido como el río Pelo aquí en el Progreso. Y decidí parar en ese lugar porque me pareció curioso que antes de que el Progreso fuera una ciudad, antes de que fuera un municipio, era una aldea. Y se la conocía como aldea del río Pelo por este río que ahora ya no parece río sino que parece una quebrada. Pero por ejemplo mis abuelos, mis padres contaban que el río Pelo antes, hace unos 30 años atrás, era un río muy fuerte. Un río donde las personas podían venir a bañar tranquilamente. Entonces en esos tiempos, en el año del 1891, oiga bien, en 1891 el Progreso era una aldea y era la aldea del río Pelo. Hoy en día pues es la ciudad del Progreso, un municipio. Y pues por aquí, por allá atrás, es la entrada a otra colonia famosa de aquí de la ciudad que se llama la Colonia Palermo. En esa colonia también está el presidio de aquí de la ciudad. Esta es la entrada a la famosísima Colonia Palermo del Progreso de Oro. Amigos, vean que nos agarraron la hora de almuerzo y teníamos hambre, la verdad. Entonces venimos a buscar aquí un lugar donde podían almorzar. Venimos aquí a un restaurante donde venden asados, se llama asados típico Las Tejas. Y pues les quiero recomendar, si alguna vez ustedes van pasando por el Progreso, el restaurante está enfrente de la carretera CA13. Con 400 lempiras más o menos, comimos dos personas, entonces creo que está bien. Ustedes lo ponen ahí en Google, restaurante Las Tejas, y lo mandan aquí a este lugar. Por si algún día quieren comer un asadito o algo así, si van pasando aquí por esta ciudad. Amigos, nos hemos movilizado aquí para el Parque Ramón Rosa de la ciudad de Progreso de Oro. Déjenme decirles que el Progreso tiene dos parques. El Ramón Rosa, que es como el secundario, y el Parque Las Mercedes, que es el principal, que en algún momento vamos a ir a ese parque. Este parque fue construido en el año del 1927, pero lo que hace famoso este parque y reconocido es por este reloj que está a mis espaldas. Ahí en el reloj se puede leer que dice Municipalidad de Progreso de Oro 1925. Ese fue el año en el que el reloj fue traído desde Alemania. Cuenta la historia de que este reloj fue comprado en ese año, en el 1925, aproximadamente por 1.200 pesos de plata. No sé a cuánto equivaldría eso actualmente en dinero, en lempira o en dólares, pero fue hasta en el año de 1927 cuando el parque se construyó y el reloj se colocó en el lugar donde está actualmente. El reloj, como pueden ver, es un reloj de cuatro caras y por sus cuatro caras marca la hora. También tiene una campana que cada hora, la campana suena de acuerdo a la hora que es, da la campanada. Por ejemplo, hace ratito sonó una campanada, eso indicaba que es la una de la tarde. Y la verdad que el reloj tiene buena la hora porque hay una persona que es la encargada de darle mantenimiento. Ahorita son la una y treinta y cinco, que es la hora que tiene el reloj allí. Ok, lo que está ahí atrás de mí es el Palacio Municipal que está enfrente también de este parque. Algo que es, digamos, un poco raro aquí en Progreso. Generalmente en las ciudades de Honduras está el parque, la Municipalidad y la Iglesia Católica. Aquí como hay dos parques, entonces en un lado está la Municipalidad y en el otro parque está la Iglesia Católica. Este palacio es el nuevo. Antes había otro palacio municipal aquí en este parque, pero ahora está al lado izquierdo. En este caso es un palacio que era de madera, así como lo pueden ver ahí en las imágenes. Y este ya es más moderno, se puede ver ahí que tiene, de hecho hasta tiene ventanales de cristal. Y también tiene ahí las banderas de las Hermanas Repúblicas Centroamericanas. La verdad que está bonito el palacio municipal y también aquí el parque Ramón Rosas. En honor al proce Ramón Rosa que aparece ahí en el billete de 500 lempiras. Venga amigos que nos hemos movilizado ahorita aquí para el otro parque que está en la ciudad de Progreso que se llama el parque La Mercedes. Y lo que está viendo atrás de mí es la Catedral de la Iglesia de La Mercedes. Recibe ese nombre en honor a la Virgen de La Mercedes. Es por eso que se llama la Iglesia de La Mercedes y también el parque La Mercedes. Y últimamente este parque se ha vuelto como un poco famoso por unas letras que han puesto aquí. Te las voy a mostrar. Bueno vean, esas que están aquí a mis espaldas son las letras que les mencionaba. Esas letras que dicen ahí, hashtag El Progreso. Son nuevas las letras la verdad, las pusieron hace unos tres meses más o menos. Las pusieron para la Feria de Progreso que es en octubre. Entonces desde octubre están esas letras, estamos grabando esto en el mes de enero. Y ahí en las letras se puede ver, en algunas letras se puede ver el puente de la democracia donde fuimos. También se pueden ver algunas rutas que hay aquí en las montañas que rodean esta ciudad de Progreso. Y vean que además de las letras también está esta bicicleta que cuando la pusieron aquí, la pusieron creyendo que era la bicicleta más grande del mundo. No sé qué tan cierto será ese dato. Lo cierto es que esta bicicleta está estática. O sea, de ahí no se mueve. Es una bicicleta de tubo, es una bicicleta de hierro. Aquí como pueden ver es una bicicleta modelo 28, de esas que usaban aquí antes los señores para jalar bananos, los que trabajaban ahí en la compañía. Entonces, ahorita es raro que no tiene bananos, pero casi siempre tiene ahí como un tallo de bananos, un tallo de guineo verde, guindado. Ustedes se pueden subir por unas escaleras que tienen para tomarse una foto desde la montura. Amigos, vean que aquí en el parque de las Mercedes hay un kiosquito. Nos llamó la atención que afuera había unas camisas de estas guindadas así, que dice Honduras. Una guacamaya ahí, el ave nacional de Honduras. Quiero comprarme esa, vamos a ver si me queda. Me dijeron que me la puedo tallar por encima de la que ando puesta. Yo creo que me queda bien, la siento cómoda, verdad. Vean estos colores, estos colores son los... Estilos Lenka. Estilos Lenka. O sea, una camisa esa de la comunidad étnica que hay aquí en Honduras de los Lenka. Vale 450. 450 lempiras esta camisa. Vean amigos, esta calle que están viendo aquí es la calle principal del Progreso de Oro. Aquí está el parque de las Mercedes. Esa es la calle principal. Y pues por este lado tenemos lo que es el Mercado Municipal. También conocido como Mercado Viejo aquí en el Progreso de Oro. Ese mercado que está ahí. Y aquí es donde hay todo el comercio prácticamente. A veces hay vendedores ambulantes. Como pueden ver ahí están vendiendo fruta. Y si ustedes siguen esta calle por aquí, van a llegar al Mercado Nuevo. Que vamos a ver si los llevo a conocer el Mercado Nuevo. Verán que también aquí en el parque hay un kiosco de los cabotos. Si ustedes quieran lustrarse los zapatos, pueden venir aquí. Ahí está. El presidente de los cabotos. ¿Usted es presidente? Sí. ¿Cuánto vale una chaiñada? Ahorita depende. Ahí el lusto es normal que vale 50 pesos el lusto normal. El normal 50. Sí, pero si ya usted quiere con pulido ya vale 1.20. Si lo quiere cambio de color, que le cambio de color vale 2.20. ¿2.20? ¿2.20? 2.20. ¿Todos los días están aquí? Sí, todos los días de las 6 a 4 o 5. ¿Una madruga? ¿A las 6 de la mañana? Sí, que hay que madrugar para trabajar. Bueno, aquí están. Si quieren venir a ver si no ha chaiñada, ya saben, el parque La Merced, aquí están los los zapatos. Vean amigos, que últimamente aquí en Progreso algo que se ha vuelto como muy popular así son las plazas, así placitas y también los cafés. Entonces venimos ahorita aquí para mostrarles un par de café a ustedes. Por si algún día vienen a Progreso y quieren degustar algún café, les voy a llevar a conocer unos dos cafecitos por acá. Estamos aquí en una plaza que se llama Plaza Aventura. Esta plaza está a carretera hacia el hospital, enfrente del supermercado La Colonia. Y acá hay un café que se llama El Toque Bistro, que la verdad que lo personal a mí me gusta. Pero vamos a ir a tomar algo y de paso si ustedes quieren algún día venir, pueden venir. Bueno vean, ya me trajeron aquí lo que pedí. Es un mocha como les había dicho. Me dijeron que este es café con chocolate. Sí, en una misma plaza. O sea, vamos a probar qué tal. Es una bebida caliente. Nunca había probado esto, la verdad. Esta combinación de chocolate con café tiene buen sabor. O sea, se le siente. Se le siente el café y también se le siente el chocolate. Muy bueno, la verdad. Buenísimo. Y vean, este es el otro café que los quería traer a conocer. Se llama Aramacao. Está dentro de un hotel que se llama Hotel Casa Blanca. Está enfrente de la carretera que va a Chatela. Entonces vamos a entrar al café y vamos a ver qué compramos aquí y les voy mostrando. Ok amigos, vean que ya nos llegó aquí la orden que pedimos. Pedimos un café con timón. Y ya es que nos dieron aquí de cortesía, nos dieron una bebida especial por el mes del amor. Ya casi estamos en febrero, entonces tienen aquí un especial de mes del amor. Es como un chocolate caliente. Vamos a probar a ver qué tal está este pinón con café. Rico, un café suave. Aquí las personas tienen su propia finca ellos, cosecha su propio café. Se siente la calidad, muy bueno la verdad. Y también se le siente el pinón. La verdad que muy bueno. Ven amigos que venimos ahorita aquí al Mall del Progreso. Se llama el Mall Mega Plaza. Está salida tela. Estamos aquí en las afueras de una tienda que se llama Pájaro Azul. Que es una tienda donde venden cosas de sonido, guitarras, micrófonos y todo eso. Andamos buscando un micro ahí para la edición de videos para que quede mejor. Y ahí vemos alguno que nos pareció más o menos. Estaba bien la verdad. Y este mall es algo nuevo digamos. Hace poco el Progreso tiene mall. Es un mall no tan grande. Y está salida tela. Por si ustedes algún día vienen pasando por aquí. Cuando vengan entrando al Progreso. Cuando vayan saliendo van a ver aquí. El Mall Mega Plaza. Aquí hay food court. Hay algunos cafés por si quieren entrar y comprar algo o tomar algo. Bueno amigos vean que ya salimos aquí del Mall Mega Plaza. Y no quiero cerrar este video sin mostrarle dos lugares más. Quiero mostrarle lo que es el teatro que está aquí en la ciudad. El Teatro La Fragua. Y también quiero mostrarle lo que es el canal aquí de la ciudad. Teleprogreso. Pero eso se lo voy a mostrar hasta mañana. Aunque para ustedes es ahorita en el próximo segundo. Que los voy a llevar a conocer el Teatro La Fragua. Buenos días amigos. Ya estamos aquí en un día nuevo. Como les dije ayer. Hoy los quería traer a conocer el Teatro de la Ciudad de Progreso. Este teatro se llama Teatro La Fragua. No sé cuántos de ustedes sabían que en Progreso hay teatro. Yo me recuerdo que cuando estaba en el colegio. Varias veces vine al teatro a presenciar algunas obras. No sé exactamente cómo se llama el lugar donde está el teatro. El barrio aquí en la colonia. Pero les digo que está cerca del estadio que hay aquí en Progreso. Está a unas cuantas cuadras también del centro de la ciudad. Entonces ya hablé con el director del teatro. Y él me va a dar como una pequeña entrevista. Me va a contar un poco así también de la historia del teatro. Para que ustedes también lo puedan conocer. Así que vamos a entrar al teatro. Y les voy a mostrar ahí cómo se mira todo desde adelante. Bueno, Teatro La Fragua nace en el año de 1979. Un día de julio fue una idea del padre Jack Warner en la ciudad de Olanchito Lloro. Luego en 1980 nos trasladamos acá a la ciudad del Progreso donde actualmente tenemos nuestra sede. ¿Qué significa maestro el nombre La Fragua? Bueno, La Fragua significa, o La Fragua es un instrumento que utilizan los herreros, sobre todo en la Edad Media y actualmente, ¿no? Que servía para forjar el hierro. El hierro se agarraba, se metía en la fragua, que es fuego, ¿no? Y ahí cuando estaba caliente lo sacaban y lo iban moldeando hasta darle forma de lo que ellos querían. Y para nosotros, Fragua no es moldear hierro ni moldear armas, sino que nos sirve para moldear cultura, formar cultura. Esa es básicamente la idea del nombre de Teatro La Fragua. Actualmente maestro, ¿cómo está el Teatro La Fragua? ¿Están haciendo presentaciones actualmente o no? Sí, estamos haciendo presentaciones, siguiendo todas las medidas de bioseguridad, porque estamos con este gran problema que es la pandemia. Y también estamos retomando un poco nuestras raíces del comienzo, ya que estamos empezando retomando, dar talleres en las comunidades de la Ciudad del Progreso, también en otras ciudades de Honduras. Estamos pensando en dar unos talleres en el Bajo Aguán, por el lado de Tocoa, por Ocholoma, Ocotepeque. Y como dije anteriormente, aquí también en la Ciudad del Progreso. Y estamos pensando en montar unas obras que son de interés nacional. Como sabemos, Teatro La Fragua siempre ha sido un grupo que toca puntos que afectan a la sociedad hondureña. Y estamos en eso. Estamos pensando en montar una obra que se llama La Concesión, que trata sobre la minería, una obra escrita por el escritor hondureño Felipe Acosta, autor, director de teatro también. Y tenemos la dicha que él va a venir a montar la obra. Vamos a montar una obra sobre la migración, que se llama Fronteras sin Fin. Y estamos con una obra que trata sobre la violencia de género. Tenemos una obra actualmente que se llama Superman, Todas son mis hijas, que es una obra que habla sobre el género, sobre la violencia hacia la mujer y también sobre el machismo del hombre. Y estamos pensando ya comenzar a hacer un montaje de la obra La Concesión, que es una obra que nos habla de la minería, escrita y va a ser dirigida también por Felipe Acosta, un actor, actor y director de teatro hondureño muy importante en nuestra historia. Y también otra obra que trata sobre la migración, como es Fronteras sin Fin. Esas son las tres obras que estamos trabajando actualmente. Como todo mundo que conoce nuestra trayectoria, pues Teatro La Fragua siempre se ha identificado en tocar ciertos tópicos que atañen a la sociedad hondureña. Maestro, y aquellas personas que nos ven y no saben cómo llegar al teatro, ¿cómo pueden llegar aquí al teatro para presenciar una de estas obras de las que estamos hablando? Bueno, es muy sencillísimo. Estamos en la zona de la compañía, cuadra y media atrás de la Clínica Médica Cristiana. Y aquí tenemos nuestras instalaciones. También pueden preguntarle a cualquier persona y ella les va a dar información, porque aquí en la Ciudad del Progreso somos un grupo de teatro que estamos muy reconocidos a nivel local y también a nivel nacional e internacional. No, a la orden. Y gracias a ti por haberte tomado el tiempo en venirnos a hacer esta entrevista. Un placer, maestro. Muchas gracias. Encantado, encantado. Amigos, vean que ya salimos del teatro. Ya me dijo ahí el director en qué barrio estamos. Estamos en la zona de la compañía. Estoy aquí con Oscar. ¿Cómo está, Oscar? Aquí estamos, aquí con Joel. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Vean que Oscar es un progresoño que ya tiene unos cuantos añitos para Oscar. Sí, ya tengo 65 años. Ya tiene 65 años y es youtuber. No hay edad para ser youtuber, la verdad. No, estamos ahí en, ¿cómo se llama? Con un canal de... Se trata del canal de lo mismo, ¿verdad? De viajes, a Tomayagua, a Tegucigal, cosas así. Sí, Oscar, ¿verdad? ¿Videos de viajes también? Correcto, para conocer Honduras, ¿verdad? ¿Cómo se llama el canal, Oscar? Estamos haciendo esto. El canal se llama Viajando por Honduras 504. Viajando por Honduras 504. Si ustedes quieren ir al canal, los dejo aquí en la descripción. Y también al final de este video se lo voy a dejar para que puedan ir y suscribirse. Y también apoyar aquí a Oscar, que está creando contenido de viaje de Honduras. Ya que ese canal lo queremos también para ayudar a la gente. Exacto. Porque esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea del canal. Entonces ahí lo dejo para que puedan ir y suscribirse. Y ya amigos, que ahora nos hemos movilizado aquí para el canal que les había dicho que les quiero mostrar. Estamos aquí en el canal Teleprogreso. Este canal es de aquí de la ciudad de Progreso, como su nombre lo dice. Y pues me invitaron aquí a un programa para estar como en una entrevista que me van a hacer. Entonces les puedo mostrar ahí un poco del programa. Y pues lo voy a llevar a conocer un poco también el canal y un poco de mi experiencia aquí en este lugar. Bien amigos, vean que estamos ya aquí dentro del canal. Ya estamos aquí en el estudio. Allá atrás está el set. Ese que está ahí es el set donde vamos a estar en una hora. Cuando ahorita como en unos cinco minutos empieza el programa. El programa se llama En Otra Onda y va a estar aquí de cuatro de la tarde a cinco de la tarde. Y ese es donde estamos invitados. Entonces ya está todo listo. Ya me pusieron aquí un micrófono donde vamos a estar ahí sentados ya en el asunto. Amigos, ya terminamos aquí el programa. Estuve aquí con mi Tukayo, hoy. Así es, la verdad que súper contento de tenerte, hoy. La verdad que hace muchísimo tiempo queríamos hacerte una entrevista. Estamos muy orgullosos de todo lo que estás creando en contenido para YouTube y para muchas redes sociales. Así que agradecidísimos con tu presencia por acá. Gracias por la invitación, Joel. Si ustedes quieren ver el programa de Joel aquí en Teleprogreso a las cuatro de la tarde de martes a viernes. Así que por la señal de Teleprogreso, el canal que nunca se detiene el canal de nuestra identidad. Así es. Y bueno amigos, de esta manera estamos llegando al final de este video. Ya salimos aquí de las instalaciones de Teleprogreso. La verdad que fue una experiencia diferente pero bonita. Aquí una hora en televisión. La verdad que gracias a las personas que me invitaron ahí. Muy buena experiencia. Espero que ustedes hayan disfrutado de este video. Que hayan disfrutado conocer un poco más aquí de la Perla de Lulúa. La ciudad del Progreso y Oro. Recuerden que pueden dejar un like si les gustó. Pueden suscribirse a mi canal si aún no están. Y pueden seguirme en mi página de Facebook. Que aparezco como de Viaje con Sebane. Nos vemos en un video nuevo. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!